Como nunca antes la habíamos visto, Tonka Tomicich, se indignó la mañana de este miércoles durante una entrevista con la esposa del cantautor Tito Fernández, Luz Rivera. La mujer accedió a conversar con el matinal Bienvenidos para hablar de las denuncias de abuso sexual y violación contra su marido, las que fueron interpuestas por una ex-integrante del Centro Integral de Estudios Metafísicos, donde Fernández era considerado como una especie de líder. Lee también. Revelan que de ella contra Tito Fernández por presunto abuso sexual y violación de una joven Rivera defendió a su marido, pero cuando Tomicich le preguntó sobre el rol que tenía el músico en el centro, la mujer buscó apoyo en la animadora. Tito Fernández no es líder. Comparte experiencias, libros escritos por él. Todo a raíz de un conocimiento que tiene, comenzó. Yo esperaba en este enlace que tal vez tú me entendieras un poco, porque entiendo que tu esposo, Paribet, tiene que ver con el tema de Oso, agregó siendo interrumpida por Tonka. La animadora con mucha calma, afirmó que Marco Antonio Leiva, no era líder de ningún tipo de secta o grupo. No, mi esposo no es gurú, ni líder de nada y no tiene nada que ver. Es más, no pondría un paralelo así en una acusación formal, encuentro que está haciendo un daño terrible y yo no lo pondría jamás en paralelo, sentenció la conductora. Estamos haciendo preguntas con harto respeto, porque acá hay una acusación formal que está en fiscalía, entonces mi marido, no tiene nada que ver, agregó un poco más molesta. Yo tampoco endosaría el problema que tienen ustedes con mi tema personal. No me parece correcto, no me parece decente. Finalizó, frente a la reacción de la comunicadora, a la mujer decidió ofrecerle disculpas, las cuales Tonka aceptó en pantalla. No me entiendes, me estás mal entendiendo y te ofrezco una disculpa. Yo había entendido mal, alguien me dijo por ahí eso, expresó Rivera. No conforme con las palabras de la mujer y visiblemente molesta, Tomicich, reiteró la inocencia de Leiva. Yo quiero insistir, mi marido no es gurú de nada, no pertenece a ninguna secta. Lo quiero dejar en claro, porque usted entró a algo tremendamente delicado. Cuando uno tiene un problema, un problema judicial, se encarga de ese problema, pero no se lo endosa a otra persona. Es maligno hacer eso, porque está traspasando la noticia y un tema judicial, estamos hablando de una violación, de abuso, no estamos jugando. Hablemos de su historia, hablemos de su esposo que fue acusado de violación, sentenció la animadora. Tras una breve intervención de Martín Cárcamo que intentó retomar la entrevista, Rivera decidió dar por terminada la conversación. Después de tener una muy buena intención al hablar con una mujer, esperando la comprensión de gente que tiene una enseñanza mayor, jamás haría una violación, y ser tan mal entendida, no puedo hablar más. Muy buenos días, señaló antes de irse. Lee también. Tito Fernández responde a querella por abuso sexual y violación, lo niego todo. Tras el abrupto fin de la conversación, el panel del programa entregó su apoyo a Tonka, quien volvió a referirse al tema. Eso se llama manipulación. Esto es una estrategia comunicacional, porque insisto, no estamos hablando de algo al voleo, de una información que aparece en redes sociales. Acá hay una acusación fiscalía y esto es gravísimo. Estamos hablando de una violación, no de una vez, varias veces, señaló. Digo que es maligno porque es dañino hacer una cosa así. Es una estrategia y es muy fea. Está pensado con anterioridad, sino, no me lo explico, remató. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.